Tus excusas no son válidas. ¿Por qué piensan ustedes que a alguien le importa una mierda sobre sus excusas, especialmente a mí? La gente actúa como si la forma en que hablo fuera la razón por la que no pueden hacer el trabajo. No pudiste hacer el trabajo porque nunca has sido alguien que haga el maldito trabajo. Si acaso, cuando alguien te dice, sigues siendo un perdedor, maldito tonto, eso debería hacer que te digas, no voy a ser uno. No es, estás equivocado. No deberías hablar así. Eso no es agradable. El mundo no es agradable, carajo. La vida no es agradable. Todo es competitivo. ¿Qué mierda les pasa a ustedes pensando que la gente va a ser amable con ustedes? Quieren saber quiénes son amables con ustedes, las personas que quieren aprovecharse de ustedes. Las personas que son directas contigo no te están engañando. No necesitan quitarte nada. No te estás adulando. No te están jodidamente halagando para que confíes en ellos y les gustes más. Ellos son como, no me importa una mierda si te gusto. Lo que te estoy diciendo funciona. No los entiendo a ustedes. Prefieren perder y que alguien les hable con dulzura en vez de que alguien les diga directamente, oye, eres un maldito gordo de mierda. Tu esposa piensa que eres un maldito gordo, que pareces un pavo con brazos flácidos y tetas. Se estaba riendo de ti. ¿Por qué no lo haría? Todos están riendo de ti, de tu estúpida cara. Mírate, eso no es lo que parece un hombre. ¿Por qué, carajo, no querrías que te hablen así? Así es como yo mismo me hablo. Nunca me dejaré convertir en un perdedor. Este peso no va a hacerme un perdedor. Este horario de despertarme no va a hacerme un perdedor. Nada va a hacerme un perdedor. Ni este dinero, ni estas personas, ni esta vida. Nadie te va a hacer un perdedor. Solo yo. Solo si elijo no hacer el trabajo. Lo mejor en esta vida es que solo a través del esfuerzo consciente puedes cambiar tu vida. Puedes conscientemente tomar la decisión de cambiar todo y cambiará. Pero ustedes tienen tanto miedo y culpan a otros como yo. Culpan al mundo. Culpan al codido presidente. Culpan a todos. Culpan a sus padres. A nadie le importa una mierda lo que hayas pasado. Eres un maldito hombre. Y si eres una mujer que quiere triunfar, ¿por qué carajos cree que la gente debería ser más suave contigo que con los hombres que juegan a este nivel? No puedo ni siquiera entender lo débil que se ha vuelto el mundo. Ya no puedo hablar como hablo porque el mundo se volvió tan débil. Como, oh, no está bien decir eso. No me importa una mierda. Cuando me dije a mí mismo que tenía tetas y me veía como un gordo, lo cambié. Cuando me dije a mí mismo que era débil porque ni siquiera podía hacer una sentadilla con 315 cuando salí de prisión, pensé, hombre, estos tipos están haciéndolo y yo ni siquiera puedo hacerlo una vez. Ahora hago 5 platos por 4, por jodidos 4. Por jodidas 4 repeticiones limpias. Fácil. Pronto estaré haciendo 10 series de 10 con 5 platos. Esto es solo poder. Literalmente como la habilidad mental de decir, nah, esto lo tengo. El miedo a enfrentarte a algo que podría ser difícil aplastarte y luego aplastarlo. Eso es poder puro. ¿Entiendes? ¿Cómo el diálogo interno que estás deshaciendo cuando te preocupas por algo, tienes miedo de que algo malo pueda suceder? Lo enfrentas como un hombre y sales victorioso. ¿Entiendes ese problema fundamental que estás deshaciendo? ¿Entiendes cómo estás reprogramando tu mente subconsciente? Tu mente subconsciente sabe exactamente cómo te tratas a ti mismo. Si te tratas como un jodido perdedor, tu mente subconsciente hará que te autosabotees como un jodido perdedor. El autosabotaje lo hace tu mente subconsciente. Por eso, por la noche, un maldito gordo no quiere ser gordo. No puede lógicamente tomar la decisión de no comer, porque su mente subconsciente sabe que es un maldito gordo y blando. Y es como, carajo, así es. Vuelve directo a ese comportamiento estúpido de antes, porque así es como se ha tratado a sí mismo toda su vida. Cuando decides que no eres esa cosa, ese perdedor, reprogramas tu mente. No hago eso. Así es como lo reprogramas. Así es como reprogramas lo que eres capaz de hacer. Es a través del diálogo interno y las acciones durante los tiempos de adversidad. Y la adversidad puede ser cuando tienes hambre, por ejemplo. Podrías tener hambre y luego tomar la decisión. Cada vez que tuviste hambre, tomaste la decisión. Tener hambre por la noche es probablemente una de las cosas más difíciles de este planeta. Más difícil que estar en prisión o enfrentar problemas fuera de tu control. Cuando está bajo tu control y puedes tomar la decisión y eliges no hacerlo, eso es lo más difícil. De verdad. Es como si podrías conquistar a un montón de perdedores, pero decides no hacerlo porque tienes valores, morales y ética. Y eres una persona de alto valor. Lo que sea. Si tienes la opción, eso es lo más real. La mayoría de la gente habla sobre la que no tiene opción. De verdad. Y hablan de la prisión como si fuera un jodido festival de ejercicios. ¿Saben que mucha gente en prisión ni siquiera hace ejercicio? ¿Para qué? Dicen. ¿Para qué carajos voy a hacer ejercicio? Si no voy a salir en prisión en 20 años. ¿Por qué voy a entrenar? Voy a relajarme. No creo que lo entiendan. Como que estoy creando algo de lo que estoy orgulloso. Y sé que ustedes necesitan hacer exactamente lo mismo. Quiero ser orgulloso de ustedes. No quiero mentirles y decirles, no estás bien así. Con esos malditos brazos pálidos y flácidos de 10 pulgadas, caminando sin darte cuenta de que a los 30 años, probablemente debiste haber entrenado tus brazos al menos una vez en tu jodida vida. Es maldita mente loco. ¿Cómo carajos es posible mirarte y no verte sexy ni musculoso? Y luego mirar a un hombre sexy y musculoso y no pensar, soy un jodido perdedor. Y ese tipo es un maldito monstruo. ¿Por qué carajos la gente no ve eso? No me importa una mierda lo que pienses de la otra persona. El punto es que no les gustaba cómo se veían y lo cambiaron. Y tú no lo hiciste. Esa es la diferencia. Lo más genial es tomar la decisión consciente de cambiar tu vida. No podría haberlo hecho más fácil. Despiértate temprano en el club de las 4 de la mañana. Más temprano. Lee libros de desarrollo personal y escucha a todos estos desgraciados. Son mejores que tú y tus amigos estúpidos. Haz ejercicio todos los malditos días. Sí, todos los días. Si es demasiado loco levantar peso todos los días, haz algún tipo de ejercicio, pero yo levanto todos los jodidos días. Luego mantén tus macros ajustados. Y si no conoces tus macros, escríbeme, yo te los calculo. Deja de ser un maldito gordo que se ve estúpido. Y deja todas las drogas y el alcohol. Eso también es de jodidos perdedores. Beben porque piensan demasiado. Y eso es lo que ustedes hacen. Caminan a algún lugar. Están sobrepensando todo. Y eso los hace no tener confianza. Yo entro a cualquier lugar y simplemente pienso, soy el maldito principal en esta jodida sala. ¿Saben estos malditos quién soy yo? De verdad. Y muchos de ustedes probablemente piensan, ese fue probablemente uno de los videos con más malas palabras y menos cosas educadas jamás hechos. No me importa una mierda. Ese es el nivel más alto de vivir una gran vida. El hecho es que no me importa una mierda. Porque adivinen qué. Yo sé exactamente quién carajo soy. Autor de bestsellers, multimillonario, jodido musculoso y guapo salido de la prisión. Con una historia de fondo masiva de ser exactamente quien mierda quise ser. Vamos. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No lo voy a tolerar ni un segundo más. No voy a sentarme a decirte lo que quieres escuchar. No me importa si es el tipo más importante del juego. No me importa quién crees que eres. Si no quiero ser como tú, no lo haré. No voy a tolerar tus mierdas. Te lo diré directamente en la cara. Oye, hermano. Oye. Oye, John, cálmate. No quiero escucharlo. No lo vives. Lo hipotético es hipócrita. ¿Por qué no intentas personificar esta enseñanza que me estás diciendo y tal vez desea aprender? Me importa una mierda. Literalmente me molesta tanto escuchar a alguien hablar que no lo vive. Ustedes, pedazos de mierda, se dan cuenta de cuánto arruinan a sus hijos, a sus familias, a sus amigos, con su charla incesante sobre lo que van a hacer. Están dejando que piensen que eso está bien. No está bien hablar de algo que vas a perseguir en esta vida y no lograrlo. Más vale que pongas tu vida en ello antes de que tus hijos te vean fallar. Más vale que pongas tu vida en ello antes de que tu esposa te vea fallar. Vas a poner tu vida en ello antes de que tu gente te vea fallar para que no haya fracaso porque no abandonamos. La única razón por la que tengo éxito es porque soy tan jodidamente terco con esta visión. Esto es lo que siempre quise ser. Siempre quise ser fuerte, rico y raro. Siempre quise estar marcado desde que era un niño. Acabo de terminar de hacer antebrazos en el gimnasio. Estaba haciendo curls de muñeca detrás de la espalda en la mesa y luego curls de muñeca hacia adelante con las manos en las rodillas. ¿De dónde saqué este ejercicio? Lo saqué de Wes. Palabra de Wes. Lo estaba haciendo cuando tenía 14 años con un culturista en el gimnasio. Vista Fitness en San Diego solía faltar a la escuela para poder ir al gimnasio. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte ahí sin entender que la ley de la exposición dice que tan pronto como te expongas, lo serás? Así que lo siento chicos, lo siento. Les he mostrado lo que pueden ser cuando miden estos gramos de macronutrientes. Les he mostrado el cuerpo que pueden crear, la confianza que viene con ello. Cuando hacen esos entrenamientos diarios, les he mostrado cómo cambia su estado de ánimo de manera optimista, altera su percepción del mundo. Y les he mostrado que si realmente, realmente quieren ganar una cantidad de ingresos increíble, necesitan construir una marca personal y compartir la información que más valoran. No me importa si eres un agente inmobiliario. ¿Qué pasaría si te metes en línea? Y si has dado la vuelta a tantas casas que ganaste un par de millones y te metes en línea y ofreces o vendes un curso donde enseñes a la gente cómo evitar todos esos malditos errores que van a cometer al voltear su primera casa. Y les cobras de $1,500 a $3,000 al mes. Y serás capaz de ahorrarle cientos de miles durante ese periodo en el que están aprendiendo y volteando casas. La información que encontré valiosa era estar en forma, dejar los vicios y ser un verdadero hombre. Lo que más valoré fue la mentalidad. Estaba en prisión. Eso era todo lo que tenía. Así que tenía que ejercitarme. Tenía la mentalidad. Tenía esa conexión espiritual. Esto es lo que encuentro más valioso, chicos. Tengo dinero. Lo tengo todo. El cuerpo, el dinero, todas estas cosas. Pero si no tengo esa conexión con la vida, no tengo nada. ¿Entienden? ¿Quieren saber algo? ¿Quieren saber algo sobre mí en este momento de mi vida? Me paseo por mis nueve acres. Una mansión de 16,000 pies cuadrados. Tengo millones. Gané $84,000 ayer. Estos son días típicos, chicos. Y lo único que me impide sentirme solo y miserable son ustedes. Encontré una conexión con el colectivo a través de la tecnología. Así que estoy caminando por mi casa, pero no es como, oh, nadie está aquí conmigo. Tengo mi teléfono. Y en mi teléfono están todos ustedes. Y estoy ahí con todos ustedes también, caminando este camino. Viviendo esta vida en este camino hacia el crecimiento y la grandeza. Y nunca estoy solo. Es jodidamente loco. Hasta que aprendes que la separación es una ilusión. Hasta que aprendes a conectarte a través de la tecnología con todas estas personas. Como pienso en mi amigo John, en Nueva York. Pienso en mi amigo Ross, en el Reino Unido. Pienso en mis clientes en todas partes. Pienso en mi amigo Travis, que estuvo aquí el otro día, que es de Los Ángeles. Pienso en todos en todo momento. Nunca estoy solo. La única vez que estás solo es cuando piensas en ti. Solo en ti. Yo no pienso en mí. Solo pienso, oye, ¿cómo puedo ayudar a todas estas personas? Y la forma en que puedo ayudarlas es muy fácil, porque lo tengo todo. Y después de no tener nada en prisión y tenerlo todo ahora, me di cuenta de que lo más valioso es mi actitud optimista. ¿Cómo obtengo esta actitud mental positiva? Esa perspectiva optimista. ¿Cómo obtengo esta mentalidad de alta frecuencia? A través de mi proceso. Si puedo darles a todos este proceso, pueden sentirse bien. Podemos encontrarnos en ese espacio colectivo y nunca tendremos que estar solos. No tendremos que necesitar. Eso es lo que ustedes no entienden. Están como, Wes, ¿por qué necesitas tantos autos? No estoy viviendo en la necesidad. Ya no. No necesito una relación. No necesito el dinero. No necesito ninguna de esas cosas. No las necesito. Las quiero. Es diferente. Así que los quiero. Y voy por ellos de manera positiva. No necesito nada. Obviamente necesitas algún tipo de dinero, pero nada me rompería. Chicos, porque adivinen qué. Tengo un lugar donde siempre puedo ir y donde soy aceptado completamente por ser yo mismo. No tengo que ponerme un traje diferente. No tengo que mentir. Hay cabrones en mi gimnasio de esta mañana. Tipos musculosos. Demasiado amables. Así yo pienso, no hermano, no hagas eso. No quiero eso. Quiero que seas real. Te enojas, grandulón. ¿Qué es lo que realmente piensas? Todo el mundo está tan jodidamente censurado y no quiero eso. Solo quiero que vengan a mi grupo y se den cuenta de que están aceptados. Incluso si no lo logran de inmediato. Si ese eres tú de verdad, yo lo notaría y diría, ese es él de verdad. Eso es genial. He conocido a algunas personas que realmente no tienen esa autocrítica feroz. Que siempre están superando algún enojo o alguna negatividad. No tienen todo eso y es increíble. Como mi abuela, que era una de esas personas. Una persona realmente amable que no pensaba nada loco. Yo no soy así. Pero lo que sea que escuches de mí, si te doy un cumplido es 100% genuino. Si digo que te amo, lo hago. Todo lo que digo será verdad porque adivina qué. Si es lo contrario y es negativo, te lo voy a decir de frente. Ustedes devalúan sus palabras tanto cuando solo dicen sí a todo. Diciendo a todos lo que quieren escuchar. Luego cuando realmente respetas algo o a alguien, ya no significa nada. Porque les dices a todos que los respetas y ya. Así que simplemente eres demasiado amable. Pero en resumen, no estoy solo. Incluso antes, cuando estaba casado, siempre necesitaba una relación. Porque quería tanto estar casado. Quería tanto tener una familia. Como si estuviera hablando de deseos y necesidades. Pero era casi como si necesitara una porque lo había creado tanto en mi cabeza. Ahora no necesito nada. Solo necesito. Solo quiero vivir mi propósito. Ustedes deben llegar a querer las cosas porque las necesidades son como, si no las consigues, te causan dolor. Y en realidad, cualquier cosa que temas no tener, te controla. A mí no. Ya no tengo nada de eso. Solo quiero vivir y caminar este camino con ustedes. Y veo como todo está cayendo en su lugar. Obviamente, es muy claro como todo está tomando forma. Hasta el punto en que es completamente un lugar para que todos ustedes vengan. Los quiero, chicos. Este es un video diferente, pero lo noté ayer por la noche cuando estaba caminando. Realmente quería compartirlo, pero era tarde. Así que esperé hasta esta mañana y pensé. No estoy solo. Tengo mi teléfono en mi bolsillo y toda mi gente está allí. Y pensé. Espero que todos los que están solos conozcan este sentimiento que pueden ser parte de esto. Los quiero, chicos. Y no se trata ni siquiera de los negocios, porque ahora ya tengo todo. Se trata realmente de encontrar personas increíbles con quienes trabajar. Porque es infinito. Hay tantas personas apareciendo y estoy sorprendido por quiénes son. Los asombrosos que son. Su forma de ver las cosas. Cuando enriquecen mi vida. Mis llamadas grupales de los sábados o los domingos y mis llamadas de uno a uno. Son mi libertad de este mundo. Y en los estándares de mi gente sobresalgo en este mundo. Pero en esas llamadas, soy verdaderamente libre. Espero que algún día todos ustedes, futuros entrenadores y todas las personas allá afuera, tengan un grupo como ese al que puedo acudir. Donde se vayan simplemente siendo ustedes mismos. Los amo, chicos. Hagamos esto. ¿Pueden hacerme un favor y despertar? ¡Despierten! Les dije hace mucho tiempo que el arrepentimiento es su guía. Les dije hace mucho tiempo que su conciencia es la voz auténtica de Dios. ¿Cómo demonios van a carecer de propósito si les están diciendo qué hacer todos los días? Pero su tonta actitud se interpone en el camino. Cuando dejé de ponerme en el camino, mi vida se alineó perfectamente. Mi vida solo se descarrila cuando elijo romper mi carácter. La única vez que un hombre pierde momentos de su vida es cuando voluntariamente rompe su carácter. Eso es lo que les he estado diciendo desde el principio. Aquellos que no reflexionan, proyectan. Lo que están haciendo consistentemente es liberar sentimientos, pensamientos y energía que no desean sentir. Les he dicho que los que no reflexionan, proyectan. Así que están proyectando lo que realmente poseen. Pero piensan que el mundo les está haciendo algo. Ya que están proyectando eso, lo que liberan es lo que poseen. Ahora es un círculo de una persona llena de miedo, llena de odio, llena de envidia, llena de celos, llena de culpa y de vergüenza. Alguien que está lleno de todas esas emociones de baja frecuencia. Las libera al mundo y las recibe de vuelta. En lugar de ser alguien que entiende lo que dijo a Helios. Recto, pero nunca enderezado. Despierta sabiendo que está en un estado de baja frecuencia. Hace el trabajo y se gana el derecho de estar en un estado de alta frecuencia. Se da cuenta de que necesitaba enderezarse, pero nunca será completamente enderezado. Caerá en un estado de baja frecuencia de nuevo y tendrá que levantarse. No enfatizará el hecho de que tiene defectos, sino que comprenderá que los estados de baja y alta frecuencia son parte de su vida. Si eliges existir en ellos o no, es tu elección. La mayoría de ustedes simplemente no se han armonizado o alineado con las leyes universales, por lo que constantemente hacen algo de lo que se arrepienten. Ese arrepentimiento está cargado de deuda kármica. Y ahora están iniciando esos estados de baja frecuencia en ustedes mismos, como la culpa y la vergüenza. Y así comienza el ciclo nuevamente. Ese es el ciclo de culpa y de vergüenza en el que viven la mayoría de ustedes porque se niegan a actuar y a vivir en alineación con su ser superior. Dios, a través de su conciencia, les está diciendo que se conviertan en su yo más elevado. Les hace sentir de cierta manera cuando salen de alineación, pero no confían en ese sentimiento. Piensan que será diferente la próxima vez, pero en realidad nunca es diferente. Cada vez que comen pizza antes de dormir y quieren despertarse más delgados, pero eligen engordarse antes de dormir, se despiertan sintiéndose peor consigo mismos. Entonces, están en contacto con esa notificación negativa y si las cosas no cambian, nada va a cambiar. De hecho, va a empeorar. La sensación de empeorar y el pensamiento de empeorar les provoca ansiedad. La ansiedad es también una notificación para la autopreservación para hacer un cambio. En el momento en que están al 100% alineados con sus pensamientos, con sus acciones, con su energía, todo congruente con la persona que desean ser mañana, es cuando serán completamente libres y operarán con claridad total. Cuando operan con claridad total, no hay temor al futuro, porque lo único que hace que el miedo sea miedo, es el miedo mismo. Y la duda proviene de la inacción. La inacción genera miedo y duda. Cuando hay acción completa, cuando los pensamientos, la energía y las acciones están alineadas, no hay nada que temer. Son libres. Han hecho el trabajo y están alineados con el yo del futuro que desean. Entonces, simplemente dan el siguiente paso al día siguiente. Es muy simple, pero ustedes, estúpidos, complican todo. Ese es el juego. Eso es lo que hacen todo el día. Sobre complicar todo en gran medida. Yo lo hago muy simple. Tengo un proceso muy simple que sigo cada día. Esto me mantiene alineado con la persona que quiero ser. La confianza que construyo, el respeto y el amor que cultivo dentro de mí, es lo que me impulsa. Así que voy tras esa sensación. Si me presento para esa sensación, sé que puedo obtenerla cada día. Ese es mi objetivo, obtener esa sensación. Cuando me he presentado lo suficiente para esa sensación, un resultado tangible comienza a aparecer en forma externa, hasta que todos pueden ver un cambio en el exterior. Ahora, su visión de ti cambia. Te conviertes en alguien que realmente puede hablar. Alguien que puede liderar. Alguien que puede actuar por los demás. Porque sabes que tienes lo que ellos quieren. Simplemente no pudieron mantenerse disciplinados, ni alineados con el llamado a su conciencia. Es muy simple. Incluso las personas que no quieren escuchar esta explicación compleja, les he desglosado todo de manera muy simple. Levántense temprano, lean y reflexionen. Lean algo simple sobre desarrollo personal o mentalidad para obtener esa actitud mental positiva que los pondrá en ese estado en el que todo va a funcionar. Luego salgan, hagan ejercicio y esfuércense para que realmente consoliden esa creencia en su mentalidad y lo lleven a cabo. Las personas más tontas son las que necesitan comprenderlo todo mentalmente antes de actuar. Las personas inteligentes ven algo que les gusta en alguien más, lo prueban, lo empiezan y lo sienten. Cuando lo sienten, obtienen la confirmación de que es verdad, de que es correcto, de que funciona. Luego simplemente lo hacen de nuevo el día siguiente. Y el siguiente. Las personas son tan tontas porque saben que un día perfecto los hace sentir perfectos. Pero eligen no hacerlo. Eso viene de su mente subconsciente saboteándolos. Como les dije antes, su subconsciente está tomando nota de cómo se tratan a sí mismos. Hasta que no se reprograme su subconsciente, siempre te va a sabotear. Porque tu subconsciente sabe que en el fondo te odias a ti mismo. Tienes que aprender a construir a alguien que cree en sí mismo y se habla de manera positiva en lo más profundo de tu ser. Por lo contrario, nunca tendrás una oportunidad en esto. Los quiero chicos. Espero que puedan desentrañar esto. Eso es lo que es. Todo se reduce a que el mundo no es como es. El mundo es como tú eres. Solo puedo vivir un día hermoso si soy un gran hombre hermoso. De pieza a cabeza. Y yo fallo mucho. Fallo mucho al hablar. Fallo mucho en mis pensamientos. A veces pienso negativamente sobre la gente. A veces digo cosas negativas en ciertas situaciones. O empiezo a caer víctima de la negatividad que me llega. Y la devuelvo. Y siento lo que devuelvo. Nadie va a ser perfecto en esto. Y las personas que intentan criticarte o vilipendiarte por tener pequeños defectos, en esas áreas, son estúpidos pedazos de mierda. Mira, primero las acciones de las personas. Hasta que no hayan dominado el reino de la acción, esas personas que actúan como si hubieran dominado la energía y el pensamiento, son solo charlatanes. Eso es lo que se llama evasión espiritual de los débiles. No escuches a alguien hasta que haya perfeccionado sus acciones. Luego que perfeccione su pensamiento. Y finalmente, es cuando puede controlar y alinear toda la energía que quiera. Incluyendo la misma. Hombre, acabo de despertarme y me di cuenta de que no grabé mi video para hoy. Eran las 8 de la mañana. Ahora son las 12 con 10. Y es viernes por la mañana. Recibí un mensaje de sí diciendo que aún no hay video en la caja de borradores. Pero ¿a quién le importa? Levántense, no me importa. Apenas pude dormir, porque todo a la espalda, el pecho y todo está hecho polvo. Pero finalmente logré dormir. Y llegó un mensaje o un correo electrónico que me hizo levantarme. Porque es todo lo que siempre me ha importado. Es lo único que me importaba. Cumplir con mi palabra desde el día en que decidí cambiar mi vida. Cuando decidí no volver jamás a las drogas. Al alcohol, a la mentalidad negativa, a la procrastinación, a la falta de ejercicio y al aspecto criminal en mi vida. Lo único a lo que realmente me comprometí fue a entrenar todos los días. A mantenerme en forma de alguna manera. A levantarme a las 12 y 45 de la mañana. A no beber ni a consumir drogas. Nunca más. Y dejar atrás toda actividad criminal. Me comprometí a no romper más mi carácter en esas áreas. A ser el mejor hombre que pueda para el mundo. Y para los que me rodean. A ser muy responsable. Este es el hombre que seré. Hice ese compromiso con el mundo y conmigo mismo. De que esta es la persona que yo elijo ser. El punto de todo esto es que hoy hablé con alguien que estaba perdido. Me dijeron que cuando se despiertan por la mañana. Sienten una abrumadora sensación de perdición. De miedo. De dolor que los invade. El miedo al fracaso porque tienen una nómina grande en su empresa. Y se preocupan por perderlo todo. Y yo les dije ¿y qué? ¿A quién le importa si lo pierdes todo? Lo he dicho un millón de veces últimamente. Incluso si pierdes todo, no puedes cambiar. No importa lo que suceda. La razón por la que vivo sin miedo es que sin importar lo que pase. Si pierdo todo esto. Si pierdo a mi esposa hermosa y a nuestra familia. Si pierdo todo lo que más me importa. Que son ellos primero. Y luego todas mis cosas. Incluso si lo pierdo todo. Nunca me perdería a mí mismo. Porque aunque pierda todo lo que no soy yo. Nunca me perdería a mí mismo. Incluso en los días más difíciles. Estaba ahí. Todos los días. Yo era la columna vertebral de todo esto. ¿Y quieres saber algo? Eso no garantiza que no perderás todo. Porque podrías ser el mejor hombre del mundo y aún así perderlo todo. Pero no perderás quién eres para ti mismo. Yo nunca perderé quién soy para mí. A menos que decida romper mi carácter. La única vez que un hombre renuncia voluntariamente a momentos de su vida es cuando elige romper su carácter. Hubo un tiempo en que pensé que no íbamos a arreglarnos. Que no había manera de que Angie me aceptara de nuevo. Que no volviéramos a estar juntos. Estuvimos separados ella y yo durante unos cuatro meses antes de que yo estuviera con alguien más. Tomé una mala decisión. Lo que sea. Nunca creí que ella me aceptaría de nuevo. Pero durante este tiempo, aún así, mantuve mi palabra hacia ella. Siguí ayudándola, asegurándome de que ella y las niñas estuvieran bien. Pero cuando realmente cambió la vibra entre nosotros fue cuando dije, incluso si nunca quiere estar conmigo, incluso si no obtengo lo que quiero, que es estar con ella, incluso si ella sigue adelante, incluso si nunca la vuelvo a ver, nunca dejaré de cuidar de ella y de las niñas. Y eso sigue siendo cierto hoy en día. Incluso si no funciona, aún lo haré. Porque puedo. Si llega un día en que no pueda, pues no podré. Pero tienes que hacer todo lo posible por estar donde quieres estar. ¿Estás haciendo lo posible? Si quieres ser un entrenador en línea, ¿estás haciendo todo lo que puedes para lograr estar en esa posición? Si quieres ser un buen padre o estar presente en tu matrimonio, ¿estás haciendo lo que puedes? La gente me dice que no pueden hacerlo, pero yo les digo que sí pueden. Ellos simplemente no creen que les va a regresar lo que ponen. Yo simplemente doy lo que tengo. Siempre doy mi tiempo. ¿Crees que tengo tiempo? Todo el mundo me dice que debo dormir más. Pero si no me levanto tan temprano, entonces no tendría tiempo para hacer esto. ¿Verdad? No tengo tiempo. Mi tiempo está comprometido por años con personas a las que le prometí mi tiempo. Así que si te doy mi tiempo es porque te amo. Porque quiero ver un resultado en ti. He dicho que tiempo no se escribe T-I-M-P-O. Tiempo se escribe A-M-O-R. Amor, no tengo tiempo, pero lo hago. Muy a menudo la gente ve mi contenido gratuito y me dice que les ha cambiado la vida. Cambiaste mi vida, no lo puedo creer. Y yo les digo, wow, gracias, significa mucho porque, honestamente, yo también tengo días difíciles en los que siento que no tengo significado para nadie. Pero cuando la gente me lo dice, realmente lo necesito. Todo el mundo necesita lo que tú sientes, que debes decirle. Pero aquí es donde la gente cruza la línea. Quieren más de ti, aunque ya le hayas cambiado la vida con videos que toman tu tiempo, que toman tu emoción, que toman tu energía. Luego quieren más y sienten que les debes más. ¿Cómo demonios llegamos a conocernos? Porque hice algo por ti y estás tan agradecido que quieres más de mi tiempo. Como si te lo debiera. Algunos incluso se presentan donde estoy o exigen más de mí. Dicen que en realidad no te gusta ayudar a la gente, que solo te importa el dinero. Y es como, ¿qué demonios estás diciendo, amigo? Entiendo a todas las personas. Ayudaré a todas las personas, pero lo primero que voy a hacer es llamar al mentiroso por lo que es y al egoísta por lo que es. Hay algo que nunca haré y necesitan darse cuenta de que los vemos cuando hacen esto. No cambies quién eres porque el entorno cambia. Si eres un borracho, tonto, un fiestero, un idiota en este cuarto, asegúrate de serlo en cualquier cuarto donde yo esté. Sé quién eres en cada lugar. Es más respetado y menos falso. Mira, en la vida siempre habrá días difíciles, momentos en los que sientas que el esfuerzo no vale la pena o que el mundo te está pidiendo más de lo que tienes para dar. Pero la realidad es esta. Nadie puede decidir por ti quién eres o cuánto puedes aguantar. Solo tú controlarás eso. La gente a tu alrededor puede apoyarte o por el contrario exigirte hasta el agotamiento. Pueden aprovecharse de tu generosidad, de tu tiempo y tu energía. Sin embargo, lo que ellos no controlan es tu carácter. Tu carácter es ese núcleo que define quién eres cuando todo a tu alrededor se desmorona. Es lo que te permite levantarte cada día, incluso cuando las cosas no van bien. El compromiso que hiciste contigo mismo de levantarte temprano, de entrenar cada día, de alejarte de toda droga, de alejarte de todo alcohol, no es un compromiso que hiciste para el mundo. Lo hiciste para ti. Y ese tipo de compromisos, los que hacemos con nosotros mismos, son los que realmente importan. No se trata solo de alcanzar metas externas como ser un entrenador exitoso, un buen padre, un buen esposo. Se trata de mantener tu promesa interna, de no romper carácter, de seguir siendo fiel a ti mismo. Recuerda, no importa lo que la gente piense que le debes. Ellos ven lo que has logrado y creen que tienes más que darles. Pero la verdad es que no les debes nada a nadie, excepto a ti mismo. La única deuda real que tienes en esta vida es mantenerte firme a tus principios. Porque al final del día, cuando las luces se apagan y el ruido se desvanece, lo único que quedará será tu relación contigo mismo. Así que pregúntate, ¿estás haciendo lo necesario para estar donde quieres estar? ¿Estás realmente dando el 100% para ser la mejor versión de ti? Porque si no lo estás, nadie más va a hacerlo por ti. Las excusas sobran. La disciplina, el esfuerzo, la determinación, todo eso es lo que construye tu carácter. Y cuando mantienes tu carácter fuerte, nada ni nadie puede quitártelo. Así que levántate, sigue adelante y demuestra que no importa cuántas veces caigas, siempre vas a levantarte. ¿Por qué alguien cree que puede liderar a otros si ni siquiera puede liderarse a sí mismo correctamente? ¿Y por qué alguien escucha a una persona que claramente no sabe liderarse cuando está dando consejos? Mira a alguien, mira su puta vida y pregúntate, ¿quiero estar en esa jodida posición? No conozco a nadie que creciera y estuviera siquiera remotamente cerca de donde estoy yo como hombre. Ni remotamente, ni en la forma física, ni ganando la misma cantidad de dinero, ni con su mierda bajo control, ni con la capacidad mental de realmente articular lo que se supone que debemos hacer como hombres. Hoy día, ni siquiera veo a alguien que esté remotamente cerca. Todos esos líderes de pensamiento que adoran no ganan ni una fracción de lo que gano yo. Ni siquiera se acercan. Pero esa es la diferencia. Yo no me conformo. No me conformo. Hago más cada día que todos los demás en este espacio. Y lo hago de una manera más genuina y con más integridad. De hecho, aún trabajo con mis clientes. Nadie a mi nivel sigue trabajando directamente con clientes por el precio al que yo lo hago. Pero lo hago porque me gusta. Les estoy diciendo todo lo que vendo. Lo necesito. Las llamadas son igual de útiles para mí que para ustedes. Sigo siendo un defensor enorme del desarrollo personal. Es lo único que funciona para mí. Ni siquiera quiero salir de mi casa. ¿Qué voy a hacer? ¿Juntar en una moto de agua? ¿Comprar otro Rolls Royce? ¿Ir a un restaurante? Ya he comido en todos. Me estoy insensibilizando a todo esto. Pero el efecto secundario es que me estoy acercando más al desarrollo personal. Estoy viendo que no hay nada más. Sabía que no había nada más. Pero en cada nuevo nivel al que llegas te engañas creyendo que va a ser increíble. Pero no es para tanto. Se vuelve la norma. Algo muy normal para ti. Por eso me gusta ir al gimnasio. Volver a casa. Hacer mis llamadas. Trabajar con gente increíble. Hablar con personas geniales todo el día. Ignorar a los estúpidos. Negativos. Y literalmente disfrutar todo esto. Sobre la gente negativa en línea. Cuando la gente dice que no les importa lo que piensan los demás, no deberías preocuparte por lo que piensen los negativos. Pero deberías preocuparte completamente por cómo te ven las personas que respetas. A quienes amas y a quienes admiras. Deberías preocuparte por eso porque la mayoría de las personas que están en un buen lugar se preocupan por ti lo suficiente como para decirte la verdad. Decirte lo que va a funcionar y dónde la estás cagando. Si no puedes aceptar críticas constructivas de estas personas que están por encima de ti en esta vida, nunca vas a llegar a ningún lado. Esa es la realidad. Ese es el problema con la mayoría de la sociedad. Te dicen no me importa lo que piense la gente. Bueno, no deberías preocuparte por lo que piensen los negativos, pero definitivamente deberías preocuparte por lo que piensen las personas que te dirán la verdad. Que te dirían la verdad. Aquellas con las que cambiarías de lugar. Las personas que amas, las personas en tu vida. Deberías presentarte completamente por ellas. Entonces, ya estamos llegando al punto en el que estoy duplicando mi mensaje. ¿Ustedes realmente creen que tender toda esta mierda solo empiecen a ponerse en forma, idiotas? Si no estás en forma, empieza a ponerte en forma. Y si ya lo estás, empieza a limitar los vicios y las cosas negativas. Comienza a ver qué es lo que te causa arrepentimiento y elimina esa mierda. ¿Qué carajo les pasa a estas personas de verdad cuando dices crea al hombre que admiras y entrégalo al mundo? ¿Cómo empiezo con esto? ¿Qué mierda miras? Estúpido, imbécil, ¿por qué carajo la gente intenta sobrepensar lo más obvio? Es comportamiento de evasión. Lo entienden completamente pero no quieren moverse. Actúan como si no supieran de qué carajos estoy hablando o están hablando o son tan jodidamente estúpidos que literalmente dicen bueno, no sé qué admiro. ¿No sabes lo que admiras, hermano? ¿Qué carajos te pasa? ¿Sabes lo que no te gusta? Al menos es difícil ser tan inteligente como yo. Al nivel en el que estoy es muy, muy jodidamente difícil. Hoy, mientras salía de mi cochera, un tipo con un millón de seguidores con un perfil obviamente falso estaba esperando el autobús que nunca llegó. Luego pasó por mi lado, filmó mi mierda y dijo algo como que mi vida era una meta. Es como, hermano, tal vez si dejaras de mentirte a ti mismo, en realidad podrías lograr algo. Y luego están estos hackers raros que están jodiendo con mi Instagram. En serio, son las personas más patéticas que jamás hayas conocido. Uno de ellos en particular es la persona más patética que he conocido en mi vida. Es un tipo raro, como si tuviera un crush con Eric, conmigo y con otros hombres. El tipo es un jodido extraño, como si nunca hubiera tenido una figura paterna en su vida y está como, papá, por favor, papá, puedes ayudarme, pero luego intenta demasiado actuar como si tuviera dinero y fuera exitoso, pero solo es un hacker perdedor, como cuando me mostró su reloj falso con diamantes falsos, me lo entregó y me dijo, mira este reloj y no pesaba nada. Le dije, hermano, sé cuánto pesa un AP, un Rolex y estos tipos de relojes. Esto es completamente falso, es una locura. La gente que no sabe nada no se da cuenta de que todos saben que son estúpidos. El tipo aparece en un coche rentado y sigue jodiendo con mi página de Instagram porque es lo único que puede hacer. Intenta amenazarme en línea y es como, ¿quién carajo ha intentado alguna vez enfrentarse a mí? Les dije, la única persona que alguna vez me enfrentó fue mi mamá y eso es todo. Luego estos imbéciles publican cosas como que intentan entrar en mi casa o algo así. Eso es lo que pasa en Miami, en esta calle. La gente revisa las puertas de los autos e intenta robar. Nosotros no somos pobres, tenemos cámaras de seguridad, tenemos autos buenos, pero es lo que pasa en Miami. Es algo común, le robaron un coche a alguien dos puertas más abajo. No es que la gente esté jodiendo con Wes Watson, estos tipos inventan escenarios para que encajen en su narrativa, como uno que envía un montón de seguidores falsos a mi página de Instagram. Todos sabemos que no puedes comprar suscriptores falsos en YouTube, no puedes hacerlo, de lo contrario, todos tendrían un millón, simplemente no puedes. Todos esos seguidores son reales y tengo tantos seguidores reales en mi Instagram. Últimamente, algunos imbéciles han estado enviando bots falsos para joder mi página de Instagram, así que tuve que ponerlo en privado, pero Instagram es una mierda de todas formas, es solo una plataforma basura. YouTube siempre fue para los verdaderos, es por eso que ninguno de estos emprendedores, ninguno de estos imbéciles con un millón de seguidores en Instagram tiene influencia en YouTube, no tiene seguidores de verdad, yo sí, porque desde el principio me importaron ustedes, les dije que nunca fallaría y realmente nunca lo hice. No importaba cuántos millones ganara, ni qué estaba pasando en mi vida, les dije que estaría presente y lo hice, les mostré que si te presentas todos los días puedes construir algo, les mostré con precisión y detalle cómo hacerlo desde la penitenciaría, les enseñé qué cobrar, cómo cambiar, cómo convertirse en la persona que admiran, les enseñé a dar esa persona al mundo y también les enseñé a ganar millones, porque eso es lo más poderoso en la tierra, ser un hombre que despierta todos los días con una rutina, con un plan y lo sigue porque se ama a sí mismo. Una vez que te amas a ti mismo, puedes dar ese amor al mundo y ver lo mejor en las personas, porque sacaste lo mejor de ti mismo. Recuerda siempre este mensaje. La realidad es que muchas personas buscan respuestas complejas a problemas. Chicos, he llegado a un punto, he llegado a un punto en mi vida donde no puedo perder, ya sea que siga subiendo o lo pierda todo, todo aquello que todos pensaban que realmente me validaba que eran mis cosas. No puedo perder porque ya lo superé. Nada de eso tiene un efecto en mí. Sí, es agradable seguir subiendo, pero y si ni siquiera sirve de algo, no vas a buscar otras formas, simplemente vas a crecer. Vas a hacer crecer tus activos, vas a hacer crecer tu negocio, vas a hacer crecer tu autoestima, vas a hacer crecer tu capacidad para soportar lo que rompería a la mayoría. Pero el hecho es, y si ni siquiera eso significara algo para ti, y si lo único que realmente te importara fuera cuando tuviste que pagar esa deuda kármica a través del arrepentimiento cuando rompiste tu carácter, mira, mi única verdadera fuente de entendimiento de si mi vida es de calidad o no, es mi paz interior. Nada de estas cosas me quita mi paz interior, nada de eso. Lo único que alguna vez me ha quitado la paz interior es mi falta de carácter. Así que, ya sea que tenga este estilo de vida o uno más humilde o uno más grande, no importará. Lo único que importará es cómo me conduzco momento a momento, por cómo mi conciencia me llama a elevarme y a apoyar a los demás. ¿Por qué? Y si lo único que me importara y me validara fuera el hecho de que puedo ser ese ejemplo para otros de cómo vivir y lo único que realmente fue malo para mí fue el alcohol, las drogas, la violencia, los pensamientos negativos. Miren, muchos de ustedes, cabrones, ni siquiera han sido como yo, así que no pueden entenderme. Piensan que es todo este rollo, pero para mí, si soy simplemente un buen hombre y mis intenciones son puras, estoy en paz. No necesito todo. Eso no significa que lo voy a regalar. Eso no significa que no lo voy a buscar. Es mejor tener una vida agradable y cosas agradables porque es más fácil ganarse a la audiencia, ganarse confianza, lograr que la gente quiera escucharte y caminar por tu camino. Y mi camino es simple. Nos levantamos todos los malditos días agradecidos por el día que tenemos y dejamos de lado los sentimientos que nadie quiere manejar. Tú y tus malditos sentimientos. Nadie quiere lidiar con eso. Quieren a alguien que siempre sea la roca y los impulse hacia adelante. Alguien que piense más en ellos de lo que piensan en sí mismos. Alguien que piense más en ellos de lo que ellos mismos lo hacen. Yo pienso en lo que necesitas. Pienso en lo que tengo que decirte. Pienso en lo que puedo hacer por ti hoy y ese es mi propósito. Ese es tu propósito también. Descubre en qué eres bueno y úsalo para ayudar a otros. Yo soy bueno manteniendo mi mente enfocada para mantenerme en forma. Por eso amo mi vida. Estar en forma no lo es todo pero más te vale creer que cuando no estás en forma simplemente vas por ahí con ese diálogo interno negativo de hombre, me siento como mierda. Hombre, me veo como mierda. Hombre, odio esta mierda. Joder, ¿por qué tiene que ser eso así? Simplemente sé que estoy en paz y respondo a todo lo que en mi conciencia me llama a hacer. No necesito nada excepto estar en paz. Pero no estoy en paz cuando no soy lo mejor de mí, cuando no doy mi mayor esfuerzo, cuando no vivo para los demás. Nada puede satisfacerme tanto. Le escribí a mi chica el otro día y le dije Eres la mejor parte de mi vida pero no puedo hacerla feliz. Ella tiene que hacerlo. Incluso quiere hacer un tipo de programa de coaching pero no me escucha. Así que lo que obtengo de ella es paciencia. Lo que obtengo de ella es que puedo darle amor sin necesitar nada a cambio. Así que he encontrado mi mayor respuesta y he evolucionado a través de ella porque eso me pone en paz. Estoy en paz y puedo darle amor a alguien sin necesitar nada a cambio. El yo de antes siempre necesitaba algo a cambio o de lo contrario decía vete a la mierda, sal de mi vida. Es muy fácil encontrar paz interior cuando puedes ser honesto y señalar lo que te causa una falta de paz. Ninguna de mis cosas, ninguna parte de esta vida ha hecho que odie alguna parte de mi vida. Solo me ha dado más libertad y lo ha dejado todo más claro. Pero gané cada dólar ayudando a las personas. Chicos, su propósito es sanar a ustedes mismos y enseñar a otros a hacer lo mismo. Si todo lo que hice fue sacar estos videos y ayudar a otro cabrón a no ser un maldito borracho violento de mierda que siempre se arrepentía entonces hice bien mi trabajo. Porque eso fue lo más difícil para mí. ¿Sabes lo difícil que es para mí no poner a la gente en su lugar físicamente? Es muy difícil porque puedo hacerlo muy fácilmente y con muchos de ustedes malditos banquecitos no pueden identificarse con eso. Pero los que sí pueden saben el dolor que causa después de destrozar a alguien porque decidió salir de su carácter y de su personaje con el cabrón equivocado. Solo piensas, maldita sea. Y luego estás mirando por encima del hombro todo el día preguntándote si te van a encerrar, si estás en la cárcel, si vas a ir a la cárcel o si estás jodido o lo que sea. Estoy tan agradecido de no hacer eso ya. Estoy tan agradecido de no despertar con resaca. Estoy tan agradecido de que mi único problema ahora sea a veces comer demasiados carbohidratos y me siento igual de mal sino peor que cuando cometía todos esos actos horribles. Los voy a llevar ahí y luego adivinen qué. Les voy a enseñar a cómo darle al mundo sus alas de vuelta. Primero voy a hacer que ustedes sean la mejor versión de ustedes mismos. Luego les voy a mostrar por qué eso es el servicio más valioso y más buscado en el planeta. Les voy a enseñar a servir al mundo y les voy a enseñar a cómo ser bien pagados por ello. Porque adivinen qué. Tengo mucho dinero. Yo pagaría mucho porque alguien resolviera problemas en la vida de mi gente que me causaron tanto dolor. A las personas en mi vida que no podían dejar de beber les habría pagado 50 mil. Oye, ¿puedes hacer que esta persona deje de beber? ¿Puedes hacer que esta persona deje de hacer esto? Y nosotros solo cobramos cientos, apenas miles, 20 mil al año para lograr que alguien deje algo que arruinaría toda su maldita vida. Para el programa de élite mis otros programas cuestan 2 mil al año y ese ha salvado innumerables vidas. Solo quiero que sepan que vivo una vida genial. Solo quiero que sepan que vivo por nosotros. No realmente. Muestro un estilo de vida genial y todo eso y es muy agradable. Es mucho mejor que un estilo de vida menos genial y se los aseguro, pero no me llena como vivir momento a momento para el mundo. Cuando vives momento a momento para el mundo eres libre. Eres libre y te sientes genial y experimentas un enorme nivel de paz interior. Si hubiera hecho mi dinero de algo que fuera extremadamente perjudicial no sería lo mismo. Así que he cambiado un camino congruente que los humanos deberían entender que está disponible para todos y los amo. Chicos, voy a estar aquí, voy a mostrarles a dónde voy y lo que hago y si fracaso también lo verán y si sigo creciendo también lo verán y sea lo que sea voy a ser honesto sobre todo para que puedan aprender de mí hasta el día que muera. Y como les decía he llegado a un punto donde ya no puedo perder. Nada externo tiene poder sobre mí. Mi verdadera paz viene de vivir con intención, de ser un ejemplo para ti y para los demás. No necesito todas las cosas materiales para sentirme completo pero sí necesito dar lo mejor de mí en cada momento. Mi propósito es ayudar a otros a ser la mejor versión de sí mismos. Al hacerlo me libero y encuentro una paz profunda. No importa si fracaso o sigo creciendo lo importante es vivir con integridad y servir a los demás porque eso es lo que realmente importa. Así que me quieres decir que tienes una sola oportunidad en esta vida y vas a seguir mirando desde la banca. Vas a verme salir allá afuera y hacer todo lo que siempre soñé en estos últimos siete años desde que salí. Cinco años y medio desde que empecé en YouTube me vas a ver a hacer todo lo que siempre soñé. Vas a ver los fracasos vas a ver las cosas que no salieron según lo planeado pero por eso estoy aquí porque persigo todo y no tengo miedo de perder nada. Esa es la diferencia entre tú y yo. Ustedes tienen tanto miedo de perder que no se atreven a arriesgarse. No lo hacen. Yo he hecho todo en la vida porque me muevo y me muevo muy rápido. Ustedes se quedan estancados y no se dan cuenta de que la duda bloquea la manifestación. Y odio esa maldita palabra pero es una de esas palabras de princesita de mierda del 2024 que ustedes entienden. Oh, manifesté esto y lo visualicé y se hizo realidad. No mierda. No es manifestar. Es alineación. Hay acciones, hay pensamientos y energía que se alinean con un resultado. Lo único que tenemos que hacer es saber lo que quieres y podemos alinearte en ese resultado. Ahora solo tienes que no ser un put cobarde y hacer el trabajo. Ahí es donde vienen los problemas. Muchos de ustedes piensan que van a ser emprendedores de alto nivel pero viven atrapados en sus put emociones. Dicen, quiero tener una vida como la de Wes pero no siento que vaya a funcionar. Ahí fue donde todo se jodió. Justo cuando sentiste que no iba a funcionar manifestaste ese resultado. Estúpido imbécil. Manifestaste lo que sentiste y solo sientes que no va a funcionar porque apestas en tus hábitos diarios porque tus hábitos diarios son una mierda. Si arrasas con todo a tu paso, si siempre estás ganando, ¿por qué diablos pensarías que no es tuyo? La única razón por la que tengo esta vida es porque cuando salí de prisión supe que era mía. No sentí ninguna otra manera más que esto es mío. Esos cabrones están tratando de ser como yo. Están tratando de llenarse de tatuajes. Están tratando de vivir esa vida. Están tratando de actuar como si de verdad dominaran todo. Pero todos los días yo soy ese tipo. Lo hice todos los malditos días detrás de esas rejas y luego cuando cada día cuando salí también lo hice. no hago nada más que vivir alineado con esos hábitos diarios. Cuando vives alineado con los hábitos diarios que te construyen no hay manera de que no consigas el resultado que deseas. Muchos de ustedes se la pasan contando el tiempo, mirando el reloj, pensando en cuándo sucederá. Cada día obtienes tu recompensa sabiendo que mantuviste y te mantuviste firme cuando podrías haberte quebrado como todos los otros cabrones a tu alrededor. Mira a ese tipo con brazos de 10 pulgadas y tetas. Mira a ese cabrón. Odia cómo se ve y quién es. Hay mucha gente en Miami que ama completamente cómo se ven y quiénes son, pero están perdidos con el dinero. No pueden simplemente ahorrar unos miles de dólares y decir oye, enséñame lo que no sé. No lo están viendo. Son unos tipos musculosos, son tipos inteligentes, son esto y lo otro, pero no ven qué es lo que les falta. Algunos de ellos están musculosos y no pueden entender cómo monetizar su estado físico en línea porque probablemente el obstáculo es mental. Tal vez están bloqueados mentalmente y no saben qué decir. No han aprendido lo suficiente, no saben realmente cómo articular lo que los construyó. Y luego están los que no han construido una mierda, pero son buenos vendiendo, son buenos en otras cosas y han desarrollado ese lado de las cosas. Yo soy la culminación de ambos. He hecho ambas cosas. Fui un busca vidas toda mi vida y luego descubrí que a través de sus hábitos diarios puedes cambiar completamente tu mentalidad, voltear tu identidad y transformar completamente cómo te sientes acerca de cada segundo de tu vida. Incluso si fracasara en este punto en YouTube, en Instagram, con mi marca y perdiera todo mi dinero, ya estoy tan orgulloso de mí que estaría bien en cualquier cosa que eligiera hacer. Siempre recordaré que hice esto. Así que puedo hacer cualquier otra cosa. Ese es el punto al que necesitas llegar. Muchos de ustedes no han acumulado esas primeras pequeñas victorias que comienzan con ustedes mismos. Así que todavía no pueden decir nadie me puede vencer. Nunca he sido vencido. Y ustedes dicen, ¿cómo que nunca he sido vencido? Nunca he sido vencido en lo que fue mi elección. Si fue mi elección hacerlo, nadie me ha vencido. Trabajé más. Fui más disciplinado. Hice más. Así que obtuve más. Ahora construyan sus marcas. Dejen de titubear. Tengo personas que ganan 30 mil dólares en su primer mes con una inversión de 7 mil 500 dólares por tres meses. Estás loco si no eliges realmente hacer eso. Luego tengo mi programa de élite donde puedes venir a filmar conmigo y poner el pie en la puerta para que te vean. Todos ustedes de estúpidos hombres de negocios me enferman. Deberían estar enviándome mensajes diciendo, Wes, ¿cómo haces tantas conversiones? No quiero ser un coach. No estoy tratando de vender mi marca. O si lo estoy, sin importar lo que esté tratando de hacer con mi vida. ¿Cómo haces para que tanta gente a través de las redes sociales quiera comprar lo que estás vendiendo? Eso es lo que necesito aprender. Todos ustedes, idiotas allá afuera, necesitan que se los ponga en términos sencillos. Oye, ¿cómo hago contenido en redes sociales y logro que la gente me contacte para venderles mi servicio? O lo que sea. Sea lo que sea. Ventas, coaching, casas, autos, cualquier producto, ropa, servicio, lo que sea. Todo se hace de la misma manera. Tenemos que hacerte famoso, construir tu marca personal, construir tu comunidad y venderle a tu comunidad inmediata hasta que crezca. Es debatible ahora mismo que podría vender cualquier cosa a mi red de personas que me siguen. Hay tantas personas que me ven que si tengo algo a un precio muy bueno y que valga la pena podría venderlo. Pero tengo que respaldar el producto o el servicio y no deberías estar vendiendo nada que no respaldas completamente. Despiértense. Maldita sea. Había un idiota que quería. Estábamos en el teléfono y me dice, ¿cómo voy a construir mi coaching de bienes y raíces y vender más bienes y raíces? Y yo estoy como, estamos en el teléfono, ¿cierto? Y él dice, sí. Y yo le digo, estamos en el teléfono porque hice una pieza de contenido y ahora estamos aquí hablando, ¿cierto? Y él dice, sí. Y yo le digo, eso no significa nada para ti. Estás tratando de comprar de mí. ¿No es eso lo que quieres? Solo deberías decir, oye, enséñame cómo hacer que la gente esté al teléfono como tú me tienes ahora. Solo enséñame eso. Idiotas, yo solo debería ponerte en la habitación y debería cerrar la ventana. Y si no sabes cómo cerrar, pues yo te metí en la habitación y te puedo enseñar cómo cerrar. Es muy simple, es muy humano cómo cierro las ventanas. Me enoja. Ustedes deberían estar mucho más avanzados de lo que están. Ninguno de ustedes debería estar luchando como lo hacen si han estado viendo mi contenido por mucho tiempo. Pongámonos a trabajar. Estoy harto de verlos estancados en el mismo lugar y me enoja. Tengo una sola oportunidad en esta vida y no voy a quedarme mirando desde la banca. No tengo miedo de arriesgarme y fallar porque cada fracaso es una lección en mi camino. Mi éxito viene de moverme rápido alineando mis pensamientos, acciones y energía hacia mis metas. Mientras otros dudan, yo actúo. No importa lo que enfrente, siempre persigo mis sueños confiando en mis hábitos diarios. Puedo lograrlo todo porque nunca he sido vencido en lo que decido hacer. La clave está en dejar de titubear, construir mi marca y salir al mundo con confianza. Voy con todo porque sé que tienen la capacidad. Vamos, los amo, chicos. Visión a largo plazo, disciplina. Esto es lo único que importa. Los reales construyen estos atributos internos mientras que los superficiales solo miran el resultado exterior y se rinden. Mucha gente empezó en enero con el objetivo estético de quiero perder tanto peso, quiero verme de esta manera, voy a hacerlo otra vez, realmente voy a hacerlo otra vez. ¿Por qué se rinden? Se rinden porque son superficiales cabrones que solo se mueven por la ganancia externa. Los reales, la mayoría de ellos, ya tienen la estética externa que la mayoría de las personas desean, pero siguen en el gimnasio, siguen levantándose, siguen buscando el crecimiento personal porque saben, eso es lo que los lleva a pasar el día. Han aprendido a dominar cada día y dar pequeños pasos incrementales para progresar en todas las formas. Ya no se trata de la ganancia externa, se trata de los valores internos que están construyendo, que les dan orgullo, obtienen su orgullo pasando por esto. La fuerza de voluntad es como un grupo muscular, debe ejercitarse, así que seguimos construyendo estos atributos internos para ser exitosos en todos los aspectos. Tu éxito nunca superará tu nivel de desarrollo personal. ¿Cómo podrías sentarte en mi silla? ¿Cómo podrías venir y tomar mi silla si no eres lo suficientemente disciplinado para estar aquí? Después de esto, hago una llamada, he estado despierto desde las 2 y 45, hice mi entrenamiento, publiqué dos veces, escribí otra publicación, hice mi transformación, estoy filmando un video, quiero decir, eso es todo el día. La persona que ya es exitosa y aún puede pasar por este proceso sin rendirse, como un poco cobarde y buscar las comodidades que tiene en la mano, es la que lo logra. Se está construyendo a sí mismo diariamente a través de la acumulación de pequeños éxitos. Esto es lo único que hace, lo único que lo llena y le permite acostarse suavemente sobre esa almohada por la noche, para estrellarse en la cama sabiendo que ha dado todo cada día. No importa cuánto ganes, si no estás atacando todas las áreas, mente, cuerpo, alma, familia, fitness, finanzas. Si estás fallando en una área, vas a sentirlo, vas a sentir esa molestia, porque hay un déficit que necesita ser abordado. Esa notificación interna, ese sentimiento de que hay un déficit, hay dolor en esa área, es simplemente una señal para abordar esa área. Por eso cuando le digo a la gente, despierten, miren en el espejo, ¿qué te dice tu conciencia? Ese es tu primer paso. La mayoría de ustedes, gordos de mierda, van a despertar, mirar en el espejo y decir, tengo que perder 10 kilos. Están en el fondo de la pirámide de la responsabilidad, apenas están haciéndose responsables de sus acciones. Tengo que perder este peso, tengo que dejar de beber, tengo que ahorrar más dinero. Ahí es donde la mayoría de la gente vive toda su vida, en el fondo de la pirámide de la responsabilidad, donde solo son responsables de esas acciones de las que continuamente se negocian a sí mismos para salir. Una vez que conviertas esta parte inferior de la pirámide, las acciones que llevas a cabo, los hábitos que te construyen en todos los sentidos, en algo no negociable, subes de nivel, subes al área de construcción del pensamiento, de negociación, la habilidad de crear creencias fundamentales y no negociarlas. Operas desde tu testigo interno y ves la raíz. Aquí atacamos a la raíz. La raíz del problema es que no puedes cumplir con tu objetivo porque tus creencias fundamentales son débiles y te hacen negociar con los hábitos que no están alineados con los que deseas. Así que, una vez que creamos estas creencias fundamentales, por eso, te transfiero estas creencias fundamentales a través de esto. Un hijo de put que se traga un pack de 18 cervezas, que tiene tetas de hombre, se ha rendido, tiene un discurso interno negativo constante, se ha rendido en todas las áreas. ¿Cómo puede ese hombre respetar a los demás? No puede. No se respeta a sí mismo. Puede actuar como si lo hiciera, pero yo puedo leer su diálogo interno. No respeta mucho. Tiene mucho odio en su corazón porque se odia a sí mismo. Cuando estás rodeado de estas personas que se niegan a acumular victorias por la mañana, dicen que no son personas de la mañana. Están enojados por la mañana, pero por eso eligieron perder por la mañana, así que se sienten como perdedores. Y aquellos que no reflexionan sobre esto, luego lo proyectan. ¿Me entiendes? Si no reflexionas sobre tu estado interno y por qué fue causado, es realmente fácil. Ve al gimnasio una mañana, mira cómo te sientes después, observa cómo proyectas ese yo interior en las personas. Luego, no vayas al siguiente día y mira lo que proyectas en las personas. ¡Bum! Ciencia masiva Esta es una observación de puta locura. Mira esto, un entendimiento masivo al que acabamos de llegar. Cuando eliges hacer menos, te sientes como menos. Cuando eliges hacer más, te sientes como más. Y cuando te sientes como más, no tienes que tratar a la gente como menos. Yo veo lo mejor en las personas porque despierto en mi mejor versión. Hice esto en la penitenciaría. Así es como comenzó este programa. Lo he dicho una y otra vez y lo diré de nuevo. No respetaba a esos hijos de puta con tetas y tatuajes en la cara. No los respetaba. Así que, en lugar de quedarme allí dejando que la negatividad sobre esos individuos se enquistara dentro de mí y me causara ser negativo al tener un diálogo interno negativo sobre ellos, dije, ¡Que se joda esto! Sí, sé mejor. Tengo que enseñarles. Tengo que enseñarles a ser mejores. Tengo que crear hombres respetables a mi alrededor para no tener que vivir con esa cantidad masiva de dolor que me estoy causando a mí mismo al faltarle al respeto a estos hijos de puta internamente todo el día. No te voy a mentir, así que solo te voy a convertir en ese hijo de puta que necesitas ser para que no tenga que estar ahí y decirte que te respeto. ¡Maldito cobarde! No hagas que tu gente comprometa su integridad mintiéndote. ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de padre quiere que su hijo o su hija o su esposa le mienta? La gente puede inventar mierda sobre mí. Nadie quiere estar cerca de alguien que está constantemente motivado y luego sí, sí, mucha gente lo hace. Por eso, mi equipo es fuerte. Los cabrones pueden inventar lo que quieran porque se sienten inferiores, pero lo que importa es que no pueden inventarse el hecho de que un cabrón provee como un cabrón. Un cabrón es obviamente no es una vergüenza para su familia y los ama con todo su corazón. No dejes que un cabrón te diga que no los amas. Mostramos ese amor con acción y si ellos no muestran acción de vuelta, creo que ya sabemos quién ama más a quién. Tienes que ver esto. Estás haciendo que tu gente comprometa su integridad y lo estás convirtiendo en mentirosos, haciendo que tus hijos te mientan. Deberían verte como un superhéroe. Mira a mi papá, mira a ese tipo. ¿Qué carajo? Lo tiene todo resuelto. O no escuches a tu padre. Tu padre no tiene nada resuelto. Ese tipo tiene tetas, conduce una chatarra y habla un montón de mierda. Ese tipo lo tiene todo resuelto. Esa es la mierda que respetamos. Esa es la mierda que respetamos. Resultados. Los resultados se respetan. Los resultados dan esperanza. Solo hablar no es nada. Si estuviera aquí sentado sin resultados, los cabrones deberían venir al lado y noquearme el culo. Pero hay resultados aquí y los resultados se respetan. Está probado y comprobado. Traje esa mierda de la prisión a la calle porque en la penitenciaría operamos desde la validación de solo la conducta de un hombre, su carácter, su programa, sus hábitos diarios. Ahí es de donde viene la validación. Y cuando aprendes que tus hábitos diarios están creando el futuro que deseas, has encontrado la solución para crear todo lo que quieres en la vida. Solo tus hábitos diarios. TRIBE TRUTH. BROUGHT THAT SHIT de la vida.